Se va a tocar, ¿no? Solo se tocará el tiempo de... el tiempo de regrupamiento. El primero, yo sé, tiene 20 minutos y el segundo va para intentar así que... Y ustedes, una vez solucionado el problema, pues si quieren continuar... Por eso le pedimos a todos que en caso de una avería, en caso de haberse inscrito en esta edición... ¡Clarísimo! ¡La verdad puede ser! ¡Cuál es el municipio de Victoria! ¡Necesito, ¿verdad? ¡Aquí se va a tocar y a punto y unión! ¡Bien recibimos a nombre de que van a vinculó! Con el número en las fuerzas, 셨os, montes, 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 montes... ¡Sigente! ¡Precioso,kie! se llama Laura García San Juan Barcíbal en el lado derecho bonito coche bonita aficionada del torneo en el bifén viendo pasar el coche y Romero Rodríguez y otro coche que viene un hombre en la casa un hombre que en la gran mucha ilusión es grande coche recibimos el nuevo coche otro bonito coche que va a participar en el edificio el gole Jalisco y el jueves llega Jalisco y el jueves Jalisco y el jueves llega Otro reposo en el final de la Isla Tali, Luis Quintiego, Milosantro, Roberto González, Conchito Tali. Está botando agua, cuidado. Martín Efe Juanillo Rodríguez. ¡Gracias! 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 Pero nos llega como título que nos había desplazado un juego, nos llega ya, Daniel Rosario. ¡Gracias! 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 ¡Viviendo! ¡Viviendo! ¡Viviendo número 26! ¡Se nos llega ya! ¡Viva! 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 ¡Viviendo número 27! ¡ digit?... ¡Viviendo número 27, open-Alan Copa! ¡Alan Dishamark! ¡Viva de la Copa, Alan Dishamark! ¡Viviendo número 28! ¡Viviendo número 28, seleccionando Javier Roble pricing! ¡Vis Mystery? ¡Viva! ¡Adena Barrios! ¡Viva! Tres trenes ¡Viva! 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 Muchísimas gracias. 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 Número 105. Y nos llega... un recorrido... 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 vehículo 200 otro vehículo histórico entonces el presidente de la Fuega de la Fuega del Enjarcado le da la partida a la RS y esta es la imagen del rally nos preparamos porque así ahora siempre pone la caravana de Sicar en unos segundos para las autoridades delante para sacar esa foto del arranque de comienzo de esta edición del rally